miren aquí está mi madre ya con su desayunito que le preparó la güera verdad que se llama qué tal si le gustó bueno entre las dos nos prepararon está bien rico verdad que se llama mire y aquí tiene su sandía picada y ella tiene su juguito de naranja nomás se lo sirvió en una taza se lo sirvió en un vaso a mí me gusta o le gusta en taza no está bien a mí me la sirvió que le mande un saludo a su hija ayer le mandé miles de saludos y ayer le mandó saluda hola bienvenidos a mi canal buenos días buenas tardes vamos a celebrar el día de las madres hoy acá para la gente se está riendo de mí pero no importa mira aquel tuyo que se quiere meter a la alberca dijo que no que va a sacar el agua y acá llegó la visita saluden a ti evelyn y acá su servidora mira mi peinado a todos los que da el peinado y aquella ya mírilo con la que se quiere meter a la alberca dice pero no nada que ver esto va a llover y aquí estoy chicas reportándome hoy es domingo aquí estamos sábado 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 11 se me fue la onda pero miren la llana la bloguera no sabe que ni qué día vive verdad bueno y y y y y y Gracias. 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 tacos estamos celebrando el día de las madres y aquí los niños en su mundo, miren, jugando todo lo que da Melanie la lista estaba hablando me dijo dile que venga ay, quieres salir en la cámara a ver mi amor cheese ahora Lucy cheese niñas en el columbia miren que bonito mira bien relajada tú aquí la alberca que bonita para la nochecita hija no, pero que tiene que ir la garen no, no, no no, no no, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Richard, mi sobrino, mi sobrino querido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.